¡Ajá! 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 ¡Ajá ! ¡Ajá! 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 ¡Qué gritos somos quienes llevan para ti! Debajo de santos dejas, debajo de santos dejas, y qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si yo no los dejas, a él ni siquiera va a irpadear. Para que piensa le goza, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, para que piensa le goza. Y decir, mi hermosa, que eres linda y hechicela, que eres linda y hechicela, como el tambor de una rosa. ¡Ay! 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 ¡Ay!